Estoy escuchando a DJ Apple ¿Y quién más? DJ Germaniaco Pero esto es pa' perrearla Empújamelo completo Pa' que, pa' que, pa' que se rompe Pa' que se rompe Pa' que se rompe Una perra sorprendente Pulpilírica y alocuente Míticamente colosal Extravagante y animal La que sabe Se aprovecha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Y ya tiene no dos pantys Después de una botella se lo quita bien tranque Solo bebe moe, no le mete al brande Pero si saco mi paleta se chupa pa'l cande Mala mía, mala mía, tú eres una trevida Si no coge la poli no encierra de por vida El Jack es vulperico, la saca Y la cuarenta de la luz justo la saca Métela hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Métela hasta abajo, hasta abajo Pero esto es pa' ferrearla Hasta abajo, hasta abajo Esto es pa' perrearla, 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 perrearla Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Pero esto es pa' perrearla Esto es pa' perrearla Esto es pa' perrearla, 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 perrearla Hasta abajo, hasta abajo Pero esto es pa' perrearla, perrearla, perrearla Hasta abajo, hasta abajo Esto es mucho más que me quiera pedir ¿Y quién va? DJ Germaniaco Yo dije que la tenía pensado, mira